Música Os jodéis, jota la bestia No podréis, estáis lo confesando Que yo no puedo, me tenéis miedo Lloraréis, mentalidad De escolares, mis habilidades no tienen Iguales, vuestras letras son mentales Capaz de voltar incluso más que a mis pectorales Vengo corriendo con frieldad A nada le temo, voy a atacar Vienes de hombre duro, pero te recuerdo La piedra rompo con facilidad Ya se ha acabado la función Hulk ha quedado como el mejor Mi ropa es morada, pero eres tú en el que la batalla Demuestra ser maricón La cosa horrorosa debe temerme Eres un idiota, no puedes venderme En este fin, brindo tu fin Te coberás mi enorme buena verde En cárcel fuerte, ha entrado en escena La cosa esta serie se pondrá muy buena Al ver que la bestia se desencadena Porque en esta batalla soy el que tiene más fuerza Tú nunca piensas, soy más inteligente Gente es pigmente, que te crea muy fuerte Cuando fácilmente controlan tu mente Rimas hirientes, que cuando me enfrentes Es muy mala suerte, entra al final trágico Cuando te de cuatro golpes fantásticos Ya ni con tu fuerza vas a volver contra mí No te servirán lo rollo en cama que hay en ti Mira bestia tonta, llegó tu final Tu golpe es certero, dientes a volar En esto soy primero y lo itero Te voy a aplastar Es hora de pelear Debes estar enfadado que tu novio no te quiere O quizá por estas rimas que te parten y te hiere Irreverente que este es verde ¿Qué más da? Si la cosa ¿Eres de los vengadores? Pues venga tu derrota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!